Si llegaste hasta acá es porque simplemente has intentado dibujar retratos y no has logrado el parecido esperado, ¿cierto? Te gustaría empezar a dibujar de esta manera, lograr detalles como estos, o dibujar así. Pues bien, en este curso que te presento te doy la oportunidad de que aprendas desde la comodidad de tu hogar una técnica increíble con el que puedes conseguir parecidos extraordinarios en todos tus retratos. No importa la edad, no importa el género, no importa nada en la imagen que se te presente para dibujar. Verás que se hace muy sencillo. Quédate viendo el video, analízalo y dime si es esto lo que te está haciendo falta para mejorar tus dibujos. Nos vemos. El parecido de un retrato viene definido directamente por la calidad con la que nosotros podamos dibujar los elementos que le conforman. Es por eso que he diseñado este curso para que aprendas a dibujar ojos, nariz, bocas, independientemente de la expresión que ésta tenga o de la sonrisa, orejas y todos esos elementos que conforman las características personales de cada uno de los retratados que vayas a realizar. Una vez que ya hemos trabajado en esta primera etapa, el curso se enfocará en enseñarte a proporcionar de una manera muy precisa, sin importar el ángulo, la edad de la persona, la raza o su género, retratos con una calidad impresionante. Te puedo garantizar que si sigues cada uno de los videos del curso online de retratos, tu dibujo cambiará de manera radical. Aprenderás durante el proceso del curso a detallar de manera precisa cada uno de tus dibujos antes de aplicar el sombreado, para que con esto no cometas absolutamente ningún tipo de error. Aprende a partir de ahora a trabajar retratos con el parecido que nunca habías encontrado. Lleva tus retratos a un nuevo nivel con este curso online desde la comodidad de tu obra. Toda la información que necesitas para comunicarte con nosotros la consigues al final del video. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar.